de trabajo, de organización y de cómo conectar con los distintos sectores y con los distintos liderazgos territoriales. Seguramente vamos a reconsiderar una cantidad importante de elementos que hemos recibido como mensaje del pueblo salvadoreño y lo vamos a hacer de la manera más honesta, más abierta y sobre todo pensando y viviendo hacia el futuro y pensando siempre en el pueblo salvadoreño y no en un interés interno, sino viendo al pueblo salvadoreño y a la necesidad de que esta fuerza política se proyecte, se refresque, se actualice y siga siendo una fuerza que siga acompañando los grandes cambios políticos, sociales, económicos en nuestro país. Es como plantear un nuevo comienzo. A cada crisis hay que abrir una oportunidad de allá, este no es el fin, este es el cierre de un etálogo, este es el cierre de un periodo y necesitamos abrir otro. Esta izquierda se tiene que repensar y se tiene que repensar por supuesto conectando con el pueblo salvadoreño.